Y como siempre, el mundo del cine captura al Hombre Araña en una complicada telaraña que podría capturar también a Shang-Chi y a Capitán Marvel. Bienvenidos una vez más al Auto de la Ruta, el Geek les saluda Jorge. Esta semana se confirmó que el director Destin Daniel Cretton será el director de la cuarta película de Spider-Man con Tom Holland para el universo cinematográfico de Marvel y Sony. Pero, ¿qué significa esto para el héroe arácnido? Destin Daniel Cretton es el director de la película Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos. Hasta la fecha, Spider-Man, No Way Home y Shang-Chi han sido las dos películas más taquilleras y con mejor recepción que ha tenido Marvel Studios desde que terminó la saga del infinito con Avengers Endgame. Para el éxito que tuvo Shang-Chi, a esas alturas deberíamos tener una tercera película de Shang-Chi o por lo menos tener noticias de quién sería el villano de una tercera película de Shang-Chi. Pero por alguna razón, Marvel ha ignorado totalmente al personaje mientras sigue lanzando secuelas de Thor y Doctor Strange y también series en Disney+. Pero con resultados mixtos en taquilla y en la misma narrativa central de Marvel Studios y su universo cinematográfico. Shang-Chi es un personaje que al igual que los Guardianes de la Galaxia se separa bastante de su mundo del cómic para apelar a nuevas audiencias, en especial a la población asiática. Lastimosamente, Shang-Chi, la película, no tuvo su estreno en China. En China se considera al personaje y a los cómics de Shang-Chi como un estereotipo ofensivo. China es uno de los mercados más importantes en lo que sería el cine. Por otro lado, Marvel ha estado tan enfocado en sus planes post-endgame que de alguna manera involucraban a Kang el Conquistador y a los Eternals. Eternals es una cinta que Kevin Feige, director de Marvel Studios, siempre dijo que era la que él siempre quiso realizarla. La película es una belleza visual, pero en trama y personajes fue una total decepción, mientras que el actor Jonathan Mayors, a pesar de su promesa como Kang y sus variantes, ha quedado en todo un problema legal que hizo que Marvel Studios no solo cancelara los planes con Kang, sino que también anunciara el regreso de Robert Downey Jr., no como Tony Stark, pero como Doctor Doom, una decisión que ha dividido al público. Tampoco olvidemos que Kang nunca caló con el público, en especial con cómo fue presentado y derrotado en Ant-Man Quantumania. Debido a Shang-Chi, sabemos que el director Cretton puede presentar una sólida película de acción y ha dirigido bastantes dramas, pero estos dos elementos se le cayeron al final de Shang-Chi cuando la película se convierte en todo un desfile de dragones CGI. Según rumores, Sony quiere que sea otra película de multiverso debido al éxito de Spider-Man No Way Home, mientras que tanto el público como Marvel Studios quieren una película sencilla de Spider-Man contra un villano al estilo de Scorpion, al estilo de Kimping. Una cosa que sabemos es que Destin Daniel Cretton es un amigo y frecuente colaborador de Brie Larson, que ha salido en bastantes de las películas dirigidas por él, tuvo un cameo como Capitana Marvel al final de Shang-Chi. Así que podemos dar por sentado que Capitana Marvel va a aparecer en la película y que sería un día muy feliz y activo dentro de Tumblr. También sabemos que Destin Daniel Cretton está trabajando en la serie de Wonder Man. Dentro de la narrativa de Marvel Studios sabemos que Peter Parker, por falta de un mejor término, sacrificó su existencia de la memoria de todas las personas que sabían su identidad para salvar al multiverso. Si este hechizo de Doctor Strange funciona igual que en el cómic One More Day y en la saga Brand New Day, Spider-Man tendría solamente que acercarse a, por ejemplo, MJ, quitarse su máscara para que su mente reciba toda esta marejada de recuerdos. Tendría que hacer lo mismo con Ned, con Matt Murdo, con cualquier persona con la que Peter Parker quisiera revelar de nuevo que es Spider-Man. Y sabemos que este Spider-Man de Tom Holland es bastante propenso a cometer errores. Tal vez, tal vez, se podría traer un villano de algún punto del multiverso, una versión mala de Peter Parker, sin necesidad de explotar miles de planetas tierras. Digan lo que digan, Spider-Man 3 con todo y todo presenta un simbiote extraterrestre y aún así la película es continuida. Hablando de multiverso, se ha revelado que la tercera película de Spider-Verse todavía está teniendo problemas en su producción. Finalmente, ya hay algo tangible y que Sony no le ha gustado y ha ordenado cancelar lo que ya se había producido para reiniciar nuevamente. Lo cual indicaría que esta película podría estrenarse tal vez de ser posible en el 2027. Todavía faltan los estrenos de Kraven y Venom 3 y cómo eso va a resultar. Y qué ideas va a tener Sony para querer juntarlo todo dentro de su Spider-Verse, ya sea el animado o lo que quiere obligar a Marvel Studios a crear para seguir milkeando a Spider-Man. Muchas gracias por acompañarnos en este video de La Ruta del Geek. Nos vemos en la próxima. Dale like y suscríbete.